Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy como habéis visto en el título, pues vamos a enseñaros No exactamente como cambiar las texturas Como en el Minecraft, es que hay Añadías Texturas y todo eso He venido aquí porque espero que no venga Ah, pues si que viene gente, vale, pues los matamos y tal Pero bueno, que esto está dentro del juego, gente Fijaros que He tenido suerte, pero bueno No estáis viendo, verdad, los mismos colores que cuando jugáis vosotros Abrimos el cofre y tal Fijaros como son los colores y tal Veis que el verde es así un poquito más Más oscuro y tal, esto está aquí en En los colores de daltonismo Que aquí la verdad yo lo descubrí el otro día Lo pongo en el 6-7 más o menos porque ponerlo a tope Es como, no sé Muy exagerado Fijaros como es así, y yo lo pongo En el propanope, el protanope Fijaros el verde se escurece, lo azul también Y el morado y el Y el Y el dorado, es decir, las épicas y las legendarias Se O sea, brillan más O sea, se ven como con un color más cálido Y eso también refleja a lo que viene siendo El césped, el cielo y todo Y se ve todo con mucha más claridad Y la verdad que Lo descubrí el otro día, lo probé yo por mí mismo Y dije, joder, pues si con el de daltonismos este Joder, vaya loot me está tocando, ¿no? Flipas Con lo de daltonismos esto se juega Que flipas Y lo probé Y ahora me está yendo muy muy bien Y la verdad que es la clave Así que eso, vale Vamos a matar a esta gente Si no es que se han ido Y luego os explico más cositas Había alguno otro Pero supongo que se lo habrá cargado este Míralo Está allá arriba Vale, perfecto Pues eso, gente, mirad Os lo voy a dejar aquí Tal que así Una morada no que ya hay Y una verde Y aquí hay un azul Aquí no se ve muy bien Ahora romper esto Así, desde una perspectiva desde abajo Y lo podéis ver ahí con eso Y si ahora cambiamos al normal Que es el que juega todo el mundo Porque hay casi nadie Daltonico, ¿sabes? Es como que se ve esto más brillante Y esto no tan cálido Y no tan a tope, ¿sabes? O sea, si tú le pones Los he probado todos, ¿eh? O sea, he probado este Pero este, mirad Solo con verlo aquí Se ve que es muy raro y no mola Este es el que yo uso Y este tampoco Porque el azul brilla mucho Y la legendaria y la épica Son como muy oscuras Así que este es el que más me ha gustado Y lo pongo al 6, 7 más o menos por ahí Y la verdad que me va muy bien Así que Espero que vosotros también lo utilicéis Porque Vale, esto por aquí Que no sé ordenarme las cosas ahora Y eso, gente Que espero que os guste Espero que lo probéis Espero que os guste Y la verdad que a mí me ha funcionado muy bien Y se ve No solo funciona para las armas Sino para todo el juego Para todos los colores del juego Funcionan Y enseguida ves un movimiento Porque como todo está más cálido Fijaros Y ahora lo ponemos Al normal No se ve igual O sea, se ve como todo un poquito Con menos de brillo No sé cómo decirlo Y Aunque bueno Tampoco se nota mucho la diferencia Porque lo tengo al 6 Si queréis Lo podemos probar Poniéndolo al 10 Y fijaros Que entonces sí que se nota mucho el cambio Y aquí los colores también Pero entonces ya son un poco más feos Pues Te lo pones al 6 o al 7 Que es donde yo me lo pongo Que es lo que mola Y enseguida A la mínima de muy lejos Puedes ver un Un de esto Como se dice Un simple movimiento Hoy O sea, yo nunca había visto Ningún fantasma Cuando coges una piedrecita Esta de los fantasmas Moverse Que simplemente se vienen ahí Las rayitas moradas Y con el modo de datónico este Lo he visto enseguida Y le he podido hasta dar un tiro o dos Con el rifle Y quitarle vida Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Gente y tal Si es el caso Pues vuestro like Y ahora os dejo con un clip De un super headshot Que pegué el otro día De 200 y pico metros Con el rifle de caza Si es que lo puedo grabar Si no pues nada Saldrá la otro y tal Así que bueno Si va y eso lo puedo grabar Desde el modo de reproducción Os lo dejo Y nada Un like Y nada Nos vemos en la próxima Adiós